Homicidio culposo podría ser el delito que se configure por la muerte de padre e hijo tras caer el automóvil en el que viajaban en el socavón que se abrió en el paso express de Cuernavaca, afirmó el abogado de la familia. En contra de quién es lo que hay que probar, señaló el defensor, abundó que por los hechos se generarán responsabilidades de tipo penal, civil, laboral y administrativas de personas físicas y morales, tanto estatales como federales. Agregó que buscarán una indemnización justa por concepto de daño material y moral que podría ser de hasta 30 millones de pesos. México está dentro de los 28 países cuyos gobiernos reclutan a los llamados soldados cibernéticos para manipular las redes sociales. Reveló un estudio de la Universidad de Oxford, señaló que usuarios de Facebook y Twitter son el blanco de estos ataques, principalmente periodistas, añadió que el gobierno pone a funcionar tropas que hostigan y atacan a los comunicadores y utilizan estas herramientas para moldear la opinión nacional o audiencias extranjeras. Oxford aseguró que el PRI es la organización política más vinculada con las cibertropas mexicanas. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, exhibió las debilidades de la Procuraduría General de la República en la acusación que hizo en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada en su primera audiencia en México. Duarte puso en duda más del 90% del desvío por 439.6 millones de pesos que se le imputa. Los fiscales federales solo pudieron acreditar irregularidades por 38.5 millones de pesos desviados en 2015 de la Secretaría de Educación de Veracruz. Las bancadas del PAN, PRD y Morena en la Cámara de Diputados Federal acusaron a la PGR de armar intencionalmente un caso mal sustentado contra Javier Duarte para que purgue una condena menor en el proceso que se le sigue por desvío de recursos. Señalaron que no es creíble que la PGR haya sido incapaz de sustentar la acusación por el desvío de 439 millones de pesos del erario. El PAN advirtió que solicitará la separación del cargo del Procurador de Justicia Raúl Cervantes si detecta favoritismo con Duarte. Marco del Toro, dirigente de la firma del Toro Carazo Abogados, es quien lleva la defensa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte. El exmandatario contrató para su defensa al mismo despacho que lleva el caso del Bester Gordillo, ex lideresa magisterial y otros casos relevantes, donde destacan el del expresidente de México Vicente Fox, uno de Pemex, uno del Sindicato Nacional Minero y uno de los pinos.